Hola, ¿cómo están? En primer lugar lo que quiero hacer es agradecer a la Fundación Atlas por el espacio y justamente para comenzar mi exposición lo que quiero es tomar algunas premisas de la Fundación Atlas en esta idea de defender una sociedad libre y justa. Son dos las cuestiones que a mí más me interesan para hablar de la libertad en el futuro del trabajo. Por un lado la libertad individual y por el otro lado la libre empresa. La realidad es que creo que estas dos cuestiones hoy en día nos están promoviendo en el mercado de trabajo argentino y de hecho si tomamos las últimas medidas económicas que han sido casi impuestas por el gobierno, llámese la doble indemnización o los aumentos por decreto, nos daríamos cuenta que son cuestiones impuestas al mercado de trabajo y que son contrarias a los valores y a los ideales que defendemos desde nuestra Fundación. De todas maneras yo quisiera dejar un poco de lado el foco en el mercado laboral argentino caracterizado por la precarización, la informalidad y los altos costos laborales para poder dimensionar en esta exposición la necesidad de repensar la libertad en la conversación global sobre el futuro del trabajo. La realidad es que el trabajo ha sido el principal estructurador social de las sociedades desde tiempos de la Revolución Francesa y la Primera Revolución Industrial y eso por estos días que estamos transitando la Cuarta Revolución Industrial está siendo cuestionado. Ese cuestionamiento máximo al trabajo como principal estructurador se decodifican debates como la cantidad de horas que debemos trabajar y su relación con la productividad. Tenemos países como China que de la mano de Jack Ma, dueño de Alibaba, está promoviendo que trabajemos más horas de las que ya trabajamos, mientras hay países en occidente como Bélgica, Dinamarca o Estados Unidos que están trabajando jornadas reducidas y con aumentos en productividad derivados justamente de las nuevas tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial. ¿Cuál es la reflexión que quiero compartir aquí? Que independientemente de la cantidad de horas que trabajemos, evidentemente la libertad de la persona para poder decidir cuántas horas dedicarle a cada cosa está siendo un tema de agenda. Otro tema o debate que es importante en torno a la libertad y el futuro del trabajo tiene que ver con los espacios y las metodologías de trabajo. Hoy nuestras oficinas son espacios abiertos, compartidos, donde la jerarquía ya no importa tanto. Las metodologías de trabajo están intentando que nuestros procesos sean más ágiles, más dinámicos y más eficientes. Entonces aquí va una segunda reflexión. Evidentemente a mayor libertad de tiempos, de espacios y de metodologías de trabajo, mayor es la expectativa que tiene un empleador por obtener desempeños sobresalientes o ventajas competitivas. Por último quisiera compartir antes de cerrar que los trabajadores como agentes de un mercado de trabajo tienen información casi completa. Hoy nuestros trabajadores saben cómo la competencia trata a los empleados, pero también saben cómo tratan a los empleados en China, en Estados Unidos, en Bélgica y en Dinamarca. Y esas exigencias las decodifican a nuestros empleadores en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué quiero decir con esto? Y también a modo de reflexión. Evidentemente el futuro del trabajo está impregnado de libertad y de libre empresa. No por nada las creaciones de empresas en los días que corren se caracterizan por ser escenarios donde los empleados son sumamente libres para poder generar soluciones innovadoras. Y ahora sí, a modo de cierre, mi mensaje final es que el futuro del trabajo va a estar lleno de libertad y de libre empresa y aquellos países que entiendan este mensaje de cara al siglo XXI van a ser los que lideren el futuro del trabajo. Muchas gracias. CC por Antarctica Films Argentina